Bueno amigos les cuento que vamos acá, nos comentaron que por acá venden un pedazo de terreno y pues quiero saludar a nuestro hermano José José Muñoz mi hermano José, acá mire no sé por donde será pero por aquí traemos a doña Maribel que ella es la conocedora que por acá venden un pedacito dice y pues a lo mejor se encuentra por acá algún pedazo aquí nos queda a la derecha vaya mi madre nunca había venido por acá, ni yo mismo o sea que esta comunidad es grande grandísima pero si usted quiere estacionarse por acá y caminamos aquí un poquito para adelante esa es allá más para adelante allá por donde está el de la moto te voy a poder usar la playera de bajada ¿ahí me parqueo? ah va por acá por primera vez estamos acá y pues vamos a ver si nos parece el lugar pues ahí ustedes pues podrán comentar si se compra ahí un pedacito por acá para doña Cata y que viva en lo propio bueno algunos dicen ya no sigas Pablo con eso pero nada lástima a los muchachos y por respeto a los suscriptores también que la han estado apoyando me siento mal dejar abandonado este caso entonces acá por donde Mero por acá está también tiene que orillar pero donde es allá ve ahí por donde viene la señora de blusa azul ah madre ahí por donde viene la señora de blusa azul es la entradero de a pie ahí ve ahí esta casita de lámina es no será que no pasa carro ahorita acá me voy a orillar claro que pase me voy a orillar bien Mari pero sal tú primero si no vas a poder salir mira esa bombona que está ahí Mari verdad ay santo dios un gran tanque Maribel funciona esa bomba todavía? si no tiene nada eso no está aquí para todo este caserío o sea que ese tancón le manda agua a los caseríos si ese es el agua potable para todo este caserío mire pensé que no estaba funcionando mire la bomba que donde se abastecía las pipas que pasaban antes en el tren qué bonito pero esta agua no sembrar con sabor a óxido digo yo porque ese tanque es viejísimo yo pienso que no porque si no la gente se queja pues no dicen igual ajá vamos a seguir grabando allá donde está el terreno buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes gracias a dios por aquí uy miren quien está allá la conocía a ella? ajá ella es mi hermanita la más pequeña ajá ella es mi hermana la más pequeña si no permiso pase yo pensaba que que ella no tenía familia aquí sí sí hermana pero como no le gusta salir en los videos mire solo me vio y pum se fue escondido ajá 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 es muy bonito ajá es muy bonito muy fresco a mi mimi me gustan las flores ajá ajá tiene bonitas flores listo ah bien esas son bien bonitas aquí se sintió como que estuviera la orilla de las seis Me gustaba que estuviera él, pero como ayer estuvo, él estuvo domingo aquí, sería un día mejor que todos los dos. Ajá, para conseguir, fíjense que él dijo que es aquí, para usar la taranquera para abajo, pero al pedazo que vendía. O sea que lo que vende es, este huejón alista. No, allá está ya, pero bien dice, por eso me gustaría que estuviera él, le dije, yo pienso que ellos van a venir y conmigo no siguen aquí con él, porque yo lo que le he dicho es que tuviera todo en mi casita, pero como en ese que no he estado muy mal, entonces él me dijo que el remedio voy a tener que hacer esto, porque ya no nos da para ver de llevarlo al médico. ¿A quién tiene malas? Yo, estoy malas. Ah, o sea que usted está malas, ¿qué es lo que tiene? Yo estoy malas, yo sí que me presenté un dolor activo, pero no he podido bien a ningún lado, Tengo que macerar el apéndice, la vesícula, pero así me pierdo. O sea que todo el tiempo mantiene el dolor ahí. Ahorita, ya hace ocho días que sí. Ay, Dios mío. ¿Eres su hija? No, por allá anda, pero mi nietecito. Él es de allá de la otra casa, sí, tengo dos nietecitos a mi cargo. Así es. O sea que usted porque está malas van a vender acá. Sí, y él ayer estuvo, uy, él anduvo del domingo vuelqueando para de veras de que consiguiera y no consiguió. Que sí, la noticia, dijo, fíjense que doña María sabe quién. Ay, y primeramente Dios me dijo, ahora, mijo, si no se arreglará nada, entonces pido yo un permiso, mijo, y hablamos con el médico. ¿Cómo se arreglará nada, cómo se arreglará nada, cómo se arreglará nada, si usted no le parece esto, porque yo a él le había dicho que la casita la moviéramos hasta allá, para vender un buen día. Mire, pues, a mí me gustaría, pero estoy viendo que todo esto es drenaje. No, casi no. Mire, pues, para poder vivir acá, habría que hacer lo mismo que hicieron allá. Así que hizo el domingo. Poner tubo. Eso dice él. Ajá. Pero yo le digo, si la persona que va a estar no va a tener posibilidades, porque nosotros le chiqueteamos, pues, no hay. No hay cómo. Él, porque él es albañero, el niño, el niño, lo conocido, el trago, sus cosas y el niño, lo conocido. Así sale más el borde, yo estoy haciendo el abuso. La marca perdone el abuso, ¿verdad? No, no tengo, no tengo. Pero es bueno, al final, como abusivamente le va a decir, yo creo que su sitio es de aquí para ella. Ajá. Va afuera bonito, tal vez, si le vendieran así a lo largo, ¿verdad, Paolo? No, pero todos los veían mejor que en el sitio, ¿verdad? No, pero él lo decide. Oh, sí, a ver qué. Sí, a ver qué va a decir usted, porque él tuvo ayer. Porque esto sí ya lo pensé yo. Sí, y solo así como dice. Y si se rellenara, sería problema para los vecinos. Entonces, definitivamente es como el tubo. Ajá, con eso que lo hicieron. Prácticamente ahí habría que poner tubos, le calculo, de ahí se van de 10 a 12 tubos. ¡Maldísimo! Para poder hacer ese. Y pues no está mal, yo siempre digo que no hay terreno que no sirva. Dinero es lo que se necesita para poder arreglar un terreno. Así. Pero usted sabe, es una inversión más. Sí, es más. Sí, es más. Ah, por eso, me ayudan. Nos ayudamos nosotros y nos ayudan. Yo te quiero llevar a un médico y puede el médico que te haga un culpacónio, porque así a la dicha no vamos a comprar. Atienta, va, no se puede. No puede, no se puede. Sí. Así es, y por eso es el médico. ¿Cuántos años tiene usted? Tengo 49. No está tan grande, ¿no? No, no soy tan grande, 49. Yo por eso me atreví a decirle que si el nene que estaba aquí era su hija. No, ya no, solo los nietecitos estamos pillando las hojas, una de cinco y una de seis, es los que tenemos a cargo. Sí. Allá arriba, porfa, papá. Allá. Franklin, ¿la ley no hayamos? Sí. Pues, mire, pues, este, yo siento mucho, ¿verdad? Porque si usted lo está vendiendo, bueno, si el marido lo está vendiendo para curarla a usted, pues, no es el primer caso que se ve. Sí, sí, tiene. Son muchos casos donde el marido hace hasta lo imposible y si lo está haciendo es porque la quiere. Así es, sí. Bueno, vamos a escuchar a doña Marta, pues, ojalá, verdad, alguien le apoyara. Le gustaría a usted que alguien le apoyara a través del canal y le diga. Sí, sí, porque hasta aquí, viera, no es mentira, hemos pasado unas, que, bueno, él trabaja, ¿verdad? Pero mi hija, la mamá de estos niños, uno lo dejó a los niños, lo que le dijo. Y él vino, bien bonito vino. Tal vez no, gracias, vino y le dijo a mi esposa, tal vez le dijo, ayúdame, saca mi el dinero y el padre. Y lo dejó, mire, mi hija. ¿En deuda? En deuda. Por ahí era nuestra hija, la única hija. Y cuidándole los dos niños que todavía no se hicieron. Por ahí, en Santa, hizo casa, ella tiene casa, y nada, no nos conoce. O sea que estos niños? Son de mi hija. ¿No tiene mamá aquí al lado? No, yo soy la mamá. Ay, por Dios. Pero los dos. Mire, pero yo me voy a Santa cuando me voy a trabajar, y ya hemos hablado. Mire, mi hija, enhorabuena, consigan dinero, ¿verdad? Para que su papá no venga y se lo pide. Ahora lo que ha venido el banco, cuando ya viene el pago, calle, el como se llama, y ya. Ya no hay pago, porque ya lo pide. ¿Con qué trabaja su marido? Él trabaja en Matanillo. ¿En la cañera? Sí, sí. De barca así de... Ajá. Ay, Dios. Bueno, pues, eh, qué cosa, ¿verdad? No solo los endeudó y le dejó a los dos niños y ya no vieron. Ah, así es. Eso nos hizo. Pero al terreno de ustedes, ¿hasta dónde llega? ¿Del palo mango? Sí, del palo mango para allá. ¿Eso está grande? Sí, está grande, sí. Es verdad. Entonces yo le decía, va a ver qué pasa con él, y hablará con él, a ver. Así se quedan mis flores, ¿sabes? ¿Y por qué? Porque él me había dicho, ah, vamos a tener que trabajar sin remedio, y que arrancarlo. Sí, porque, mire, pues, yo pienso, dije, está bien, ¿verdad? Pero de aquí para allá, muy pequeñito. Es, tiene toda la razón. Entonces, cuando él esté... Muy pequeñito, y aparte de eso, se va a invertir, mire, pues, se va a invertir, y es chiquito, como que no, como que no amerita. Sí, yo eso se lo dije a él ayer, dice, para mí esto no es... Este, uno tiene que ser bueno, porque se me... ¿Cómo va a dar un piquín? Y me dijo, que no, está bueno, entonces voy a ver qué pienso, me dijo, y según lo que ellos digan, entonces, o no. Porque yo lo que he querido, me saco a la de ahí. Y ya quedaría espacio bastante. Sí, 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 sí. Y más, y aquí hay luz propia, yo logré poner mi luz, porque vinieron poniendo, y logré. Y ahora, igual que hay agua, aquí, hay agua. ¿Por qué tiene su mano así, toda aquí? Los zancudos. Mira, Mari, como tiene... Los zancudos me tienen así. Ay, no, no. Los zancudos. ¿No ponen pabellón? Veces, a veces no pongo. Yo ahora que me he estado malita, casi no lo pongo, y más me pica. Mucho sal. ¿Puedo ponerlo, porque levantes un brazo? Mira, ya, Maribel. ¿Puedo ponerlo? Sí. Toda picoteada de los zancudos. Sí. Solo mis nenes y la niña, la que le damos, que tiene por nenos pabellón, porque da pena. Sí. Ok, bueno, vamos a hacer una cosa. Mejor vamos a platicar con su esposo. Y pues ya estando el esposo es diferente, ¿no? Es verdad. Entonces, cuando él esté aquí, ¿usted? Sí, porque si él nos vendiera, por lo menos, pues, un poco más, un poco más, pues. Pues ahí ya solo se pondrían dos tubitos. Sí, ya. Como un pasaderito. Como un puen. Y la casa de la persona quedaría aquí, ¿dónde está esto? Así es. Pero hacer otra ahí, muy a la orilla de la calle, como que. Ajá, tienes razón. Por una está bonito que está orilla de calle, pero no. Bueno, platíquelo de todas maneras a él. Vaya, está bien. Ah, pues ya vine a ver dónde es. Ah, vaya, está bien, sí está muy bonito. Y bueno, no conocí acá. Hasta ahorita hemos venido. De veras. El no nos ha sacado por no hacer. No, Juan, y la beca si quiere seguimos. ¿Usted ya está acá y hasta dónde está, papá? Hasta allá hay casa, hasta allá abajo. Hay caserío para él. ¿Cómo se llama todo esto? La línea, como de la fegua. Fegua. Sí. Fegua. Pues así vamos a quedar, doña Marta. Vaya, está bien. Le agradezco mucho. Gracias ahí a todos. Pues ahí comenten y pues, si es la voluntad de Dios que doña Cata pudiera venir a vivir, le compramos acá un pedacito. Ustedes lo deciden ya que hay dónde. Ajá. Es que hemos estado buscando. Sí, así me contaba mi hermana. ¿Usted la conoce ahí? No, yo, mi hermana me estaba contando. Pero ella conoce todo esto, ah. Ah, dejo. Esta es su área de ella. Conoce. Así que ahí, adiós amigos, ahí pendiente y lo vamos a confirmar. Hasta la próxima. Agradezco mucho su visita. Vale, gracias. Sí.